O sea, te subes el micro, pero te bajas tú mismo el volumen Bueno, Camote, buenos días, ¿cómo estamos? Enviate, 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 estoy acá, en Seattle, ciudad principal, hay gente Me pongo para un team de 20 y como quiera me lo mato, pero ven, cacao, se fue el cacao Explosivos, excelente, zambag, bien, 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 estamos bien ¡Eh! ¡Su pinche madre, un carro militar, güey! Se fue para el Scorpion, lo vi, mira, 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 mira Ahí alguien en la ciudad, güey, se están moviendo los zombies O si no, se están regresando a su posición y estaban de izquierda a derecha, o sea, que los tipos están allá, güey Hombre, güey, es que cómo me conozco este juego, güey Básicamente uno sabe dónde están No ¡Venga! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! Es que no le puedo disparar de lejos porque no tengo attachments, güey Y no tengo subido el skill, me puede matar fácil Mira, mira, está rodeando por la izquierda, lo veo, lo veo, lo veo Mira, ¿los viste? Están ahí en la montaña, güey Son tres, son tres, son tres Vamos a ver cómo que nos vamos, está bien, está bien Tienen binoculares también, me están viendo Ponte atento que no nos salgan de aquí de la nada, eh Ahí está su carro, ahí está su base ¿La están quitando? ¿Qué están haciendo? ¡Eh! ¡No, no, no, no! No se me van a ir, eh ¿Lo rushamos así, Saro? Espérate, espérate, espérate Bien, deja, deja que se vaya ese Bien, 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 mejor para nosotros que llueva, güey ¿Estás listo para rushar? Ok, ahora sí Pendejo que veas, pendejo que matas Muerto uno Están aquí todos, están aquí, están aquí, están aquí ¡No, no, no! El otro está adentro Creo que se murió desangrado Muerto, muerto Ahí, es facilito Es que muy fácil, güey Sí, claro ¿Quién trae un detonador o algo así? ¡Vámonos! Ahora sí, que empiece lo bueno Chega que no tengan un steely Si lo tenían Ya tenemos carro ¡Oh! ¡Y vámonos! Vámonos Te ando en vertical Vámonos, vámonos Sí, exacto ¡Ahí, hay uno, güey, un acá! Estaba atrás de la madera, what the fuck Enviate, enviate rápido Me cagué Muerto Después volvemos aquí a raider Bueno, vamos a crear la base Oye, ¿soy yo o hay un árbol cortado allá? ¡Ah, hay otra base acá, güey! ¡Hay alguien adentro, hay alguien adentro! ¡Está abriendo puertas! ¡Hola! ¡Hola, puerta! ¿Quién era? ¿Quién maté? ¡Madres! Es un team de cinco ya, güey ¡Rocovillian! Es del team de cinco Corramos Disparos Sí Disparos De mili Lo veo Sí, ya lo vi Son tres Son dos Veo dos Hay que cerrar esto ya, güey Van a venir Defendiendo nuestra base ¡No mames, bicho bollote! Sí, güey, es que ya no me dio la madera ¡Está de enfrente, está de enfrente, está de enfrente! ¡Hala, hala, hala! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¡Oh, su madre! ¡Mate a uno! ¡Me dio en una ráfaga, güey! Sí, sí, sí Mate a uno Me falta otro Casi muerto ¿Muerto? Pero no muerto El otro está acá abajo Así que tenía vendas Pero no lo tengo que ver ¿Qué pasó, papacito? Ese que matamos el segundo Tenía arma chetada, güey Porque estaba dando buenas balas de lejos Tenía vertical, tenía vertical Güey, qué buenas cositas tenían Qué buenas cosas nos trajeron a casita ¡Uy, uy, uy! Acá hay un vato, acá hay un vato, acá hay un vato ¡I see you! ¡I see you! Disparando a la nada, todo nervioso Hay uno atrás ahí Hay que crear C4s e ir a raidearle su base, güey Sí se puede De hecho sí tenemos Pasé un C4 Ya tengo el C4, güey Podemos ir a raidearles No hay nadie, güey También pinches que es su berenico Ahí me pegan un cash No, no, no Están ahí abajo, güey Están abajo Mira, güey, están todos chetados ¡Vamos, vamos! Sin miedo, sin miedo Sin miedo al éxito Con un C4 se rompe todo lo de madera, güey Entramos, rompemos camas Pim, pan Fácil Se están yendo, se están yendo Déjalos, déjalos, déjalos Se están yendo, se están yendo ¡Ay! ¡Mierda, ya! ¡Ay, hijo de puta! ¡Mátalo! ¡Ah, qué cobarde! Ya, van a, van a venir, eh A ver Que empiece la diversión ¡Venga, cabrón! Excelente Uy, qué buenas cositas ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Que vengan! Muerto uno ¡Atrás! Muerto Hagamos un poco de retirada técnica Porque veo que tienen otra sección Mira, ahí está Muerto Que hay una cama, güey Hice raid, dice raid Sí, sí, sí Están aquí, están aquí, están aquí ¡Ay, encuentro un puta madre! ¡Quítate, petejo! ¡Mam, este me pones enfrente! Se hizo home, se hizo home, se hizo home Aguas, destruyó las camas Están haciendo home Está ahí uno afuera Ya se tiene las cositas Tiraron a esa mierda Cuidado Ponlo acá atrás Ponlo acá atrás, el otro ¿Dónde, dónde? Acá Ponlo en el suelo, en el suelo ¡Ah! ¡Ahí están todos, ahí están todos! Hay otro Hay otro, aguas, aguas Muerto ¡Uy! Granadita Ricky, Ricky Toma Explosivos Pegamento Wire Podemos raidarle con sus mismas cosas, güey ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Hola! ¡No mames! ¡Mulición Dragon! ¡No mames, en serio! ¡Y un Alice Pack! Ese Y significa que van a venir You win Ah, ese you win significa que están viniendo ya Se están saliendo, mira, se están saliendo Oh, se fueron Retiramos al servidor Easy, bro Easy Come on, bro Let's go Listo, terminamos Dorminando servidor de Washington Easy, fácil ¿Qué haces, güey? No, no, no No, no